El Espíritu Santo El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y la Agencia Canaria de Ingenieros de Telecomunicación ha seguido desempeñando las funciones que le son inherentes a una, al Colegio, como Corporación de Derecho Público y a la otra, a la Asociación, como Entidad de Derecho Privado y Asociación Sin Ánimo de Lucro. Eso incluía la colaboración con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con el Parlamento del Estado, con el Congreso de los Diputados, un tema tan importante como la de Género de Telecomunicaciones, con las comunidades autónomas, corporaciones locales, con la sociedad civil, con el mundo empresarial, con el mundo académico, etc. Pero a parte de todas esas tareas que nos hemos descuidado durante todo el tiempo, también hemos decidido prestar atención al capital humano, las personas. El otro día, cuando Dilan trataba de principios de curso en la Escuela de Ingenieros, pensé, ¿cómo les voy a explicar a estos chicos que se han matriculado en el primer curso lo que es el ingeniero de telecomunicación y lo que queremos que sea? Por resumir mucho, basta decir que la contribución de las telecomunicaciones a los distintos productos es muy importante. Y lo más significativo es que esa importancia a la contribución de las telecomunicaciones a los productos interiores y productos es más significativa en los países más desarrollados y en aquellos en los que el nivel de bienestar es mayor. ¿Algo tendrá que ver una bolsa con la obra? Lo cierto también es que, a pesar de la situación de crisis que hemos vivido, hemos notado un esfuerzo mantenido por parte de las administraciones públicas y todo lo relacionado con la modernización administrativa, con las prestaciones de servicios a los ciudadanos. Y tengo que reconocer que el sector privado de las telecomunicaciones ha mantenido unos excelentes niveles de inversión de la entrega de infraestructuras y el servicio. Y eso ha tenido su traducción práctica. Y aquí vienen los datos que les voy a dar. En primer lugar, decirles que a nivel nacional, los ingenieros tienen un nivel de paro que se sitúa por encima del 14%. Los ingenieros de telecomunicación en España tienen un índice de paro aproximadamente del 7,6%. Pues en Canarias, entre nuestro colectivo, entre los colegiados, ese nivel está por debajo del 2,5%. Asociado a ese dato viene el compromiso. El compromiso es tratar de mantener un balance cero en el futuro. Vamos al segundo dato. Porque no todo puede ser satisfactorio. El poder adquisitivo de los ingenieros de telecomunicación en España, con cinco años de experiencia, se sitúa en una media de 56.000 euros. En Canarias estamos bastante lejos de esa cifra todavía, pero hemos notado que nos vamos aproximando. El compromiso es tratar de conseguir una mejora en la calidad del empleo que se ofrece dentro del sector y aproximarnos a esa media nacional. Y aquí viene el momento de hacer la reflexión. No les voy a decir lo importante que son las telecomunicaciones, porque todos los que estamos aquí lo sabemos. Si las telecomunicaciones no funcionarían, ni los servicios de emergencia, ni la defensa nacional, ni ningún servicio de las administraciones públicas, ni los sistemas financieros, si las telecomunicaciones no funcionarían nada en el mundo en el que vivimos. Pero es que todos los proyectos de presente y de futuro simplemente no son posibles sin la telecomunicación. Y de eso no es consciente la sociedad. La sociedad es consciente de las aplicaciones, de los dispositivos móviles, es consciente de una parte de las consecuencias de que existan estas infraestructuras y estas tecnologías. Bueno, como no puedo insistir en la importancia de las telecomunicaciones, sí debo insistir en que todo esto precisa de un capital humano. Y volvemos a las personas. Porque también es necesario un compromiso con la sociedad como el que mantiene el colegio y la asociación. Porque nosotros nos comprometemos individualmente de una forma desinteresada. Porque consideramos que debemos revertir a la sociedad lo que ésta nos ha dado. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, quería agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y a la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicaciones la invitación que ha reforzado al Ayuntamiento de la Jumbre de la Canaria para acompañarle en esta octava edición de la noche de las telecomunicaciones de Canaria, especialmente en el nombre de Miguel Ángel Monteteoca. Y la neutralidad quiere decir que ganará la tecnología terrenal o ganará la satelital u otra. Pero bueno, esas son las que están los más firmes contendientes. Y eso quiere decir que si gana la satelital, que está en su pleno derecho y los griegos van a ser publicados de forma totalmente neutra, porque el ordenamiento así los prescribe, quiere decir que si gana la terrenal, pues bueno, la gente simplemente tendrá que hacer una adaptación en la casa en algún caso y tal, un poco lo que está pasando con el dividendo digital en la zona donde no hay problemas porque están cubiertas ya por las televisiones. Pero si gana la satelital, que como insisto, están en su derecho de poder ganar, quiere decir que 220.000 personas en Canarias tienen que adaptar sus instalaciones para poner antena parabólica, para poner decodificador por satélite, para adaptar su instalación en la casa y tienen que pagarlo, porque no tenemos manera de pagarlo. En un contexto en el que además tenemos las señales del satélite. Ahora mismo la señal está en el satélite y tiene el derecho, la gente que no tiene, la población que no tiene cobertura de televisión digital terrestre, tiene el derecho a acceder a esa señal. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Licitamos o no licitamos? ¿Utilizar la noche de Halloween, noche terrorífica, para hablar de los presupuestos de las administraciones públicas, yo creo que es políticamente correcto? Hola, buenas noches. A mí me han dejado aterrorizado Juan, no sé si a los demás también. Bien, prometo ser breve porque las cosas que se han dicho aquí esta noche son ya muy interesantes y podríamos suscribirlas todos, aunque algunas se me escapan desde el punto de vista técnico. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y a la Asociación que hayan elegido Gran Canaria para realizar este octavo encuentro. Bienvenidos a los que sean particularmente de otras islas y que esta noche nos acompañan aquí en las palmas de Gran Canaria. A mí me han parecido muy interesantes todas las exposiciones. Yo no voy a hacer una referencia concreta, sería una crueldad innecesaria a estas horas de la noche el que yo hiciera una relación de qué es lo que está haciendo el Cabildo desde el punto de vista de modernización, de nuevas tecnologías, de incorporarnos en definitiva a algo que es una aspiración muy indudable de todas las administraciones y de todas las empresas. Porque este no es un tema ni público ni privado, es un tema de la sociedad en su conjunto. Si queremos desarrollarnos en el futuro, evidentemente tenemos que ir por la celda de la renovación, de la modernización, de la utilización de las nuevas técnicas de telecomunicación y eso es evidente que está ocurriendo en todas las administraciones y nosotros, desde luego, también en el Cabildo de Gran Canaria hemos realizado un gran esfuerzo durante estos años y es un esfuerzo que independientemente del grupo que gobierne va a tener que continuar en el futuro. A mí sí me ha llamado la atención algo que ha dicho Miguel Ángel Montedeo al principio, que es el tema que parece de alguna manera contradictorio de que efectivamente estamos ante un colectivo de ingenieros de telecomunicación con un buen índice de ocupación si lo comparamos con otras regiones o con otras profesiones, no digamos con el conjunto de la sociedad donde tenemos alarmantemente un índice de paro extraordinario y al mismo tiempo que se produce ese fenómeno parece que hay como menos vocaciones, menos gente que quiere estudiar. Entonces, eso a mí me preocupa desde el punto de vista social porque indudablemente lo que significa en mi opinión es que hemos perdido de alguna manera algunos de los valores o que mucha gente joven ha perdido algunos de los valores en algunas de las referencias importantes en la vida. Es verdad que los políticos y más en la etapa de crisis económica o de dificultades económicas que atravesamos solemos hablar mucho de la igualdad, de la necesidad de atender a los más necesitados, es indudable que eso es así, los esfuerzos en política social son siempre insuficientes para las carencias que tiene el mundo actual pero yo creo que también tenemos que incidir en algo que se va perdiendo que es la valoración del trabajo de la exigencia de la excelencia del esfuerzo porque no hay nada en este mundo que se pueda conseguir de manera importante sin esfuerzo personal y eso hay que transmitirlo yo creo al conjunto de la sociedad y yo para terminar le quiero ser breve me voy a referir a algo que a lo que acudo de vez en cuando en mis intervenciones y que son unas frases de Benito Pérez Caldó que yo me atribuyo como si fuera un padre nuestro de alguna manera y que tiene que ver con el esfuerzo Benito Pérez Caldó el gran escritor canario gran canario universal envía una carta en un momento determinado a unos compañeros periodistas que habían editado una revista que fracasó la revista Electra bueno como tantas iniciativas que a veces fracasan él le manda una carta a sus compañeros periodistas y dice unos párrafos que en mi opinión son aplicables a todas las profesiones a todos los estamentos y a todos los momentos de la sociedad aunque él lo escribiese a principios del siglo XX estas son frases que valen para todos y que en mi opinión es una reflexión que yo quiero compartir con ustedes les dice que trabajen sin descanso que no den entrada en sus espíritus al desaliento que sean perseverantes testaludos y hasta machacones que el último momento de un fracaso sea el primero de una nueva tentativa que cierren los ojos a los obstáculos que el camino les ofrezca bien persuadidos de que no hay dificultades ni distancias que resistan estas dos grandes virtudes paciencia y voluntad todos desde luego los ingenieros de telecomunicación también tenemos que tener en esta vida mucha paciencia y mucha voluntad y ustedes lo han demostrado a lo largo de su trayectoria profesional muy buenas noches y feliz jornada gracias